Pa'í, pa'lipén Pa'ra, πέντε Άργησες καρδιά μου Στην υγεία μου Ψ' έσπασα Φύγε πλέον έξι Ποιος να αντέξει Εχώ γίνει χάλια Και βουκάλια Έσπασα Συνεύω, ζηλεύω Εσένα που αγαπάω Και λατρεύω, ζηλεύω Μου λείπεις και τ' ασπάω Και χορεύω, ζηλεύω ¿Y a ti acóma te dón acafó? ¡Zillébos! ¡Zillébos! ¡Escén a mí me apagabó! ¡Y a la crevó! ¡Zillébos! ¡Que me lupes! ¡Y a las págó! ¡Y a morrevo! ¡Zillébos! ¡Y a ti con estas, así, módulos! 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 ¡Zillébos! ¡Zillébos! ¡Escén a mí me apagabó! ¡Y a la crevó! ¡Zillébos! ¡Y a ti con estas, así, módulos! ¡Y a ti con estas, así, módulos! ¡Y a ti con estas, así, módulos! ¡Zillébos!